Te creerás que este vídeo no va a tener nada de psicológico porque vamos a hablar de número, pero ¿y si te dijera que a veces no hay mejor psicología que mirar a los números en lugar de las opiniones? Porque los números, y sobre todo aquellos que te tocan el bolsillo, te van a dar una demostración clara de dónde estás. Espera hasta el final de este vídeo porque ahí tendrás toda la parte psicológica y muy motivadora. Pero de momento vamos allá con todo aquello que va a tocar tu bolsillo en el acuerdo del PSOE con Izquierda Republicana por Cataluña y la ley de amnistía. Venga, vamos allá. A veces la psicología se hace fácil, con números mirándote al bolsillo. ¿Qué es lo que te voy a contar en este vídeo? ¿Cómo te va a empobrecer la ley de amnistía en el supuesto en que se aprobara? ¿Qué es lo que deberías de pagar tú para que le condonen las deudas a los catalanes? Y todo esto te lo cuento para tu propia salud financiera y, ¿por qué no? La salud mental. Porque la salud financiera también tiene efectos en la salud mental. En la medida en la que tú puedas disponer de una buena salud financiera, que duda cabe de que, bueno, será un elemento que también contribuirá en tu bienestar. ¿Por qué no? Bueno, antes de ayer, en el acuerdo entre PSOE y Izquierda Republicana de Cataluña, salió Junqueras diciendo lo siguiente. Pero Cataluña, además, también gana en el ámbito de la financiación. Y en este ámbito, y entre otras cuestiones, después, si ustedes quieren, podremos entrar más en detalle. Existe el compromiso por parte del gobierno español de asumir una parte del FLA. 15.000 millones de euros de FLA. Ustedes saben que esta deuda con el FLA tiene como origen el déficit fiscal que sufre nuestro país. La deuda con el FLA tiene su origen en el hecho de que la sociedad catalana paga impuestos mucho más que lo que después recibe por parte del gobierno español. La deuda del FLA tiene su origen, entre otras cosas, en el hecho de que cada año, cada ciudadano de Cataluña, ve como aproximadamente unos 3.000 euros pagados en impuestos, no le son retornados de ninguna manera. Esto es que... Pero Cataluña, además, también gana en el ámbito de la financiación. Y en este ámbito... Sí, claro. Esto podrían decir también los alemanes. Y entonces, irse de Europa. España ha vivido, en base a este procedimiento, al procedimiento de solidaridad, ¿vale? Entre los que más producen y los que están más atrasados durante muchos años. España entró en la Comunidad Europea como de segunda, por así decirlo, detrás de Italia, Francia, Alemania, que eran los países que fundaron, digamos, las bases de la Unión Europea. Y España tuvo que recibir, durante un tiempo, más dinero con el que contribuía a la Comunidad Europea. Y esto pasa también en España, donde hay regiones que, por su cercanía con Europa, por su desarrollo histórico, por inversiones que ha hecho históricamente el Estado, producen más, y como producen más, también deben de ser más solidarias respecto a otras regiones. ¿Qué ocurre? Que los partidos supremacistas catalanes lo que pretenden es que este principio finalice, prácticamente, y que le demos a Cataluña lo que es de Cataluña. ¿Esto qué es lo que supone? Lo dijo también Oriol Junqueras en otra entrevista, que, prácticamente, los catalanes van a ganar, prácticamente, unos 2.000 euros, ¿vale?, por este acuerdo. ¿Por qué? Porque condonar la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros supone alrededor de unos 2.000 euros de impuestos que los catalanes se ahorran tener que pagarle al Estado español. Pero no digo que se lo ahorren, realmente, porque, al final, lo irán pagando a sus propios políticos, ¿no? Pero aquí te voy a poner el cálculo, ¿no? Lo tienes aquí. Aquí tenemos 15.000 millones, dividido por 8 millones que son los habitantes de Cataluña, 1.875 euros, ¿no? Lo que los catalanes, digamos, se ahorran y los españoles deben de pagar, ojo, deben de pagar como efecto de ese acuerdo. Sí es cierto que ese acuerdo va dentro de la línea de un fondo, que es un fondo de liquidez autonómica, de que el gobierno ha dicho que se van a poder acoger todas las regiones, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno con este mecanismo? Es asumir las deudas de las regiones como deuda propia, por tanto, centralizar la deuda. Y, ojo con este movimiento, porque centralizar la deuda para el gobierno puede suponer también centralizar los impuestos, diciendo a las comunidades autónomas, endeudaos que yo luego os cubro y esto me autoriza después poner más impuestos. Y, poco a poco, ir suplantando a nivel fiscal la autonomía de las regiones. Por tanto, es un movimiento, otro movimiento totalitario más dentro de lo que es el tablero de ajedrez de Pedro Sánchez, asumiendo y centralizando las deudas de las distintas comunidades autónomas, legitimarse para poner más impuestos y así romper ese dumping fiscal del que siempre ha acusado algunas regiones. Pero también una trampa en este movimiento, porque, claro, esto supone, 15.000 millones de euros suponen un 20% de la deuda total de Cataluña. Y el gobierno ha dicho que, bueno, esto podría suponer también una oportunidad para las otras regiones. Pero resulta que hay regiones que prácticamente apenas están endeudadas. Y que incluso aquellas que están endeudadas, un 20% puede suponer bastante menos dinero. Por tanto, ¿esto a qué nos lleva? ¿Nos lleva a qué? Si estos 15.000 millones de euros lo tuviésemos que repartir entre el resto de ciudadanos de España para suplir esa falta, ese pago que no hacen los catalanes, ¿cuánto tendré que pagar yo como contribuyente? De promedio, claro, porque luego hay rentas, más o menos, lo hacemos de promedio. Pero ¿cuánto tendremos que pagar los contribuyentes de más para cubrir esa falta? Pues vamos a la calculadora y lo vamos a ver. Aquí voy a ver si puedo... Mira, aquí pongo... Me ha costado poner 15.000 millones, ¿eh? Tengo que llegar al tope de la calculadora, dividido por 47 millones de españoles. 47.474.47 millones de españoles. Alrededor de unos 319 euros es lo que nos va a costar democratizar esa deuda entre todos los españoles. Está claro que entre todos los españoles supone incluir también a los catalanes, ¿vale? Pero si los catalanes ya se ahorraban unos... Eran 1.879, aproximadamente. Aproximadamente creo que esta era la cifra. Eso supone, me lo ves aquí, ¿vale? Esto supone que los catalanes se quedarán en su bolsillo 1.559 euros cuando tú tendrás que estar pagando esos 319 euros de más, ¿no? Y esta es prácticamente la noticia que salió en The Objective, entiendo yo, que dice que el fondo de liquidez autonómica es como si metieran 2.000 euros en los bolsillos de todos los catalanes. Bueno. Ah, bueno. A esto también hay que añadir 1.300 por el interés generado, ¿vale? Por tanto, no serán 15.000, sino que serán 16.300, ¿vale? Entonces sí que con 16.300, si hacemos el cálculo... 16.300... dividido por 8 millones, que son los catalanes, ¿sí? 2.000 euros. Sí, señor. Así está la cuestión. Ahora sí que lo hemos cuadrado. Curioso. Y The Objective también hace el... ¿Cómo se dice? El mecanismo al revés, ¿no? El razonamiento al revés. Y dice, el trato de favor del gobierno a Cataluña le costará 833 euros a cada contribuyente. No entiendo esos 833, ¿de dónde viene? Si yo he calculado que son 1.319. Costará 833 euros a repartir entre 18 millones de contribuyentes que habrán de soportar ese déficit, ¿vale? Porque lo está repartiendo solo entre los contribuyentes, ¿no? Entre todos los ciudadanos, ¿vale? Vale, entonces sí. Pero mira, yo estuve viendo también algo que estaba publicando Juan Ramón Rayo. Y para que tengas una idea, ¿vale? Estas son todas las subidas fiscales que tiene preparadas el gobierno de Pedro Sánchez para 2024, ¿vale? Primero, subida sobre el del impuesto sobre la renta de ingreso superior a 200.000 euros, que pretende recaudar 204 millones de euros. Segundo, incremento de la base máxima de cotización a la seguridad social para las rentas altas, ¿no? 308 millones de euros lo que pretende recaudar, ¿vale? Esto lo van a pagar prácticamente los supuestos ricos, ¿vale? Luego, otro impuesto. Lo demás lo vamos a pagar todos, ¿vale? Restricción del sistema de módulos autónomos en IRPF. Esto lo van a pagar solo los autónomos, ¿vale? Lo van a poner en gris. 155 millones de euros. Reversión de la rebaja del IVA de productos COVID. Volver al 21%, 154 millones de euros. Reversión de rebaja del IVA en electricidad. Actualmente pagamos el IVA de la electricidad al 5%, volveremos al 21%. Pretende recabar 1.016 millones de euros. Reversión de la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad. Del 0,5 al 5,11%. Será ese impuesto especial sobre la electricidad. Eso para las renovables y todas esas mierdas. Estamos hablando de 1.032 millones de euros que pretende recabar. Subir el impuesto a gas y madera. 397 millones. Reversión de la rebaja del IVA sobre alimentos básicos de la cesta de la compra. La famosa cesta de la compra que quería pactar Yolanda Díaz pactó con Carrefour. 1.350 millones de euros lo que pretenden recabar con esa subida. Eran alimentos que estaban al 4% y al 10% y lo van a subir todos al 21%. Reintroducción del impuesto sobre generación de energía eléctrica. Habrá una subida de precios. Se pretende recabar 1.114 millones de euros. Todos estos datos lo aporta Juan Ramón Rayo en un vídeo de ayer. La subida de las cotizaciones sociales a todos los trabajadores. 780 millones de euros lo que pretende recabar el Estado. Para que tengas una idea, solo con estos impuestos, el Estado recabará, lo tienes aquí, 6.510 millones de euros. 6.000, ojo. Y la condonación de la deuda a Cataluña son 15.000. Quiero decir que aún con esto, para que nosotros le paguemos al Estado lo que Cataluña va a dejar de pagar al Estado, deberíamos duplicar, más que duplicar, todos estos impuestos. Por tanto, imagina lo que tendrá que venir en 2024, que va a tocar tu bolsillo y el mío, obviamente, y que va a dificultar muchísimo nuestra planificación financiera debido a este pacto de gobierno para formar gobierno a todas costas, ¿vale? Con Izquierda Republicana de Cataluña. Y esto es, ese pacto te va a tocar a ti el bolsillo. Luego está el pacto con Just por Cataluña, que es el amnistía, que te va a devolver en un Estado de inseguridad jurídica, ¿vale? Ante la ley y ante las instituciones, ¿vale? Lo cual también vivirás en un Estado más inseguro. Pero, ¿cómo no va a haber protestas? Evidentemente, todo esto que estamos viendo es como para alarmarse y tomar realmente conciencia con hacia dónde estamos yendo. En mi vídeo, a lo mejor te diría, bueno, Roberto, como psicólogos, ¿cómo vas a alarmar tanto a la gente? Pero, ¿pretendes esconder la cabeza y no verlo? ¿Pretendes no ser consciente de todo esto? ¿Vas a tener, vas a demostrarme entonces que tienes fobia a la realidad? Es decir, que no quieres ver la realidad como es. ¿No será mejor que tomes conciencia y valores realmente hasta qué punto los acuerdos que estás viendo, los políticos, lo que están haciendo, te beneficia o no te beneficia? Y vas a dejar de una vez de votar por puro adoctrinamiento y por pura ideología. Inices a plantearte, tomarte la vida de una manera más pragmática y observar a las personas por aquello que hacen, no por aquello que dicen. Decían los latinos, res non verba. Es decir, mira los hechos y no las palabras. No te quedes con las ideas, quédate con los resultados. Yo, desde el enfoque de coaching en mi actividad, suelo decir, no mires las ideas, no mires los deseos, mira los resultados. Los resultados te están diciendo hacia dónde vas y desde los resultados es desde dónde debes de tomar conciencia para el cambio. ¿Vale? Entonces, yo te estoy diciendo todo esto a modo de motivación para que realmente haga lo que estés en tus manos para cambiar esto si crees que esto te va a perjudicar. Si crees que no te va a perjudicar, allá tú, pues este vídeo desde luego no es para ti. Si crees que lo otro te va a perjudicar más, entonces te invito a pensar, ¿has probado lo otro acaso? ¿Cómo vas a decir que algo te va a perjudicar más de aquello que sabes que te está perjudicando y estás teniendo pruebas ahora de aquello que te está perjudicando mientras estás negando algo que supuestamente es potencial y solo está en tu cabeza? Abre los ojos, mira los hechos, mira la realidad, mira los resultados y toma las riendas de tu vida. Con esto de todo, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like si crees que puede ayudar a otra persona que lo comparta. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque, bueno, aún entre números podemos seguir haciendo algo de psicología, como has visto en este final, un poquito más motivador. Con esto de todo, un beso y hasta el próximo. Con esto de todo, un beso y hasta el próximo.